Música Pon atención, que a esta vez del fuego salió esta canción Miro a mi lado y no, no veo la competición Solo veo putas vendiéndose sin límites ni corazón No me hace falta un pugón, solito su boca Lo déjame ya y a mi bola porque no arde ¿Quién ha hablado de rendirse? ¿Quién ha hablado de cobarde? Mi perdición, llegar a mi casa tarde No repetiré la y hay hecho pasa lo que no cuadre Viviendo la oscuridad, solamente a luz de fuego Le doy besos de aquí atrás Mi corazón, unas llamas, el agua no puede hacer nada Me dio la vida, pero ¿cómo pudiste pensar? Que me podrías apagar, inténtalo de nuevo Se fue la luz de la calle y prendimos nuestros mecheros Cuantas noches en vela, a luna llena La acera se derrite por la puta de mis velas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no Cuantas noches en vela, a luna llena La acera se derrite por la puta de mis velas Tuo, nueve el sufficiently No, 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 no A luna llena Que estas, pero... Los ve